¡Va! Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo desde hace mucho tiempo y en el video del día de hoy no voy a dibujar es un video que me han estado pidiendo muchísimo mis dibujos viejitos o los dibujos que hacía de pequeña, en la adolescencia, en la infancia y todo eso encontré algunos que están en esta caja lo que les quiero como enseñar o dar el mensaje de este video es que no vas a dibujar bien desde siempre, por así decirlo siempre les estoy repitiendo, para mejorar necesitas mucha, mucha, mucha práctica en estos dibujos se van a poder dar cuenta que mis dibujos de cuando yo era pequeña no eran perfectos ni siquiera los de ahora son perfectos pero se puede ver como el avance que he tenido todos estos años estos no son los únicos, tengo otros cuadernos por ahí todos regados el problema también es que yo dibujaba en cualquier cosa o sea, no tenía una cosa donde dibujara siempre un cuaderno yo dibujaba en una hoja así suelta y andan por ahí entonces también ese es un problema algo también que les quería platicar antes de empezar todo esto ya saben que me encanta platicarles yo cuando era más pequeña, cuando era joven y todo eso no usaba como que cuadernos profesionales ni nada, por así decirlo aparte de que antes era un poco difícil conseguirlos mis papás no me los podían comprar eran muy caros, entonces no podía comprar sketchbooks ni nada y lo que yo usaba para hacer mis dibujos era cuadernos escolares de hojas blancas o incluso cuadriculadas o sea, yo usaba cualquier cuaderno que yo me encontrara pero bueno, les voy explicando todo esto mientras les voy enseñando mis dibujos así que el elegido es este advertencia, va a haber muchísimo, muchísimo fanart de Sonic pero fanart a Sonic a morir, ¿sí o no? porque yo de pequeña, Sonic era mi vida o sea, me inventaba mis propios personajes, yo tenía mi personaje y todo entonces va a haber muchas cosas de Sonic y va a haber mucho anime, mucho manga entonces preparados, listos ya creo que es de... ¡aquí dice 2008! ¡ah mira, sí la anoté! este era un personaje que yo inventé yo a cada personaje como que siempre le inventaba toda su historia así que entonces, este es uno de los personajes que yo había creado y pues aquí un poco de escenas de su historia pasada, por así decirlo estas eran mis amigas imaginarias estos de guía, mis amigas imaginarias y mi gato imaginario yo siempre había soñado con tener un gatito y como siempre había sido alérgica, no podía tener un gatito entonces me imaginé que yo tenía un gatito aquí es como mi versión de las chicas superpoderosas como más anime o manga me gustaba como crear mis propias versiones me gustó mucho el caballo de bellota cactus se llama en España no manches cactus acá hay más, las chicas superpoderosas esta era una de mis amigas imaginarias que estaba enamorada de Joe de los Jonas Brothers dato curioso yo era slash soy jonatica entonces yo era fan de los Jonas Brothers y aquí está de hecho Nick y Joe sin Kevin porque nadie quería a Kevin oye aquí hice como mi versión de Musa y de Tecna de las Wings que son mis Wings favoritas acá tenemos de nuevo más versiones en manga, anime de Puka, Puka, Garu, Ching y Abio esta es la familia peluche es de Ludoviquito, Vivi y Junior de la familia peluche que me encantaba y aquí está de los padrinos mágicos mi versión es en anime este era mi personaje de Sonic me recuerdo que se llamaba Hillary se llamaba Hillary mi personaje de Sonic y aquí es como que versión humana y acá está el Ciber y había un perrito de la calle que era muy bonito que se les decía en el Ciber porque tenía un ojo blanco y un ojo rojo de hecho entonces era muy raro ese perrito estaba muy chido entonces yo lo hice de versión Sonic no manches Naruto, Sasuke, Sakura versión Sonic más personajes de Sonic más personajes de Sonic más personajes de Sonic aquí como ves puras prácticas o sea les digo que mis dibujos no tienen como continuidad o sea de repente son cosas que de repente se me ocurrían es muy raro más personajes de Sonic más personajes de Sonic más personajes de Sonic más personajes de Sonic aquí en la Perri más personajes de Sonic más personajes otra vez Sasuke no es Naruto se llama Teodoro mis notas personales yo era de las que decía ay Sakura enamorada de Sasuke que bonito y ahorita lo volví a ver es Naruto y es como que what que relación tan tóxica no 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 como pueden ver nunca dibujaba nada como con color solo me gustaba una pluma así X bolígrafo no sé como le diga en su país X me ponía a dibujar y ya o sea yo no me gustaba ni color ni nada pero sí todo lo hacía como un cuaderno X un cuaderno blanco y cualquier pluma que me encontraba y la usaba para dibujar porque luego me envían muchos mensajes muchos niños por así decirlo adolescentes que están muy frustrados de que es que Diana yo no tengo materiales profesionales para dibujar ni nada y es como que yo de pequeña nunca me preocupé por eso siempre este con cualquier pluma que encontraba y con cualquier cuaderno que encontraba me ponía a dibujar o sea no me preocupaba por eso y me siento un poco mal de que los niños los chicos de ahora se preocupen tanto en que ay es que yo no tengo materiales cool por eso no dibujo cool la chaviza la chaviza dice como que pues no yo no puedo dibujar porque pues no tengo materiales cool así como voy a practicar o sea no yo con cualquier cosa no me ponía a dibujar aquí desde aquí desde pequeña yo sufría con las manos desde pequeña yo no sabía dibujar manos madre de Sonic madre de Sonic estos personajes si mis amigas de la secundaria están viendo los van a recordar muy bien yo a mis amigas como que les creé un personaje por así decirlo medio magical girl o algo así entonces a cada una le inventé un personaje y era como de ellas o sea este personaje es tuyo entonces aquí son algunos bocetos ay esto me encantaba debería de redibujarlas ¿no? era lo que te iba a decir ay lo menos esos me encantaban miren aquí están todos mira era Kaida Salami Meriel y era Ali quien sabe donde sacaban y esas letras chinas esta era como mi versión de letra japonesa por así decirlo y en realidad estaba loca yo era Ali Meriel y Salami eran como que me encantaban no sé eran como magical girls que yo me inventé para mis amigas y pues así libro uno acabado aquí viene lo bueno como les digo yo nunca tuve cuadernos como profesionales por así decirlo eran cuadernos X y como estaban muy aburridos a mi me encantaba llenarlos de cosas este creo que ya es es de la secundaria también sí sí creo porque recuerdo que este es el Sonami es Sonic y Amy recuerdo que este lo hice en la secundaria entonces debe ser de la secundaria anime esta es una simple chica que me salió de la imaginación Sonic y Amy yo era muy fangirl de verdad del Sonami Sonic y Amy era súper fangirl estas ah este es un anime que me encanta se llama Navari no Oh eran son unos hermanos es la misma historia de Sasuke y Itachi estos dos es la misma historia de Sasuke y Itachi Cream aquí traté de hacer un poco de animación según yo era como la práctica del cuerpo humano por así decirlo aquí Diana Diana romántica de la secundaria que no sabe nada del amor aquí viene lo mero bueno que no sé si mostrárselos o no sale a la luz desde hace muchos años yo voy creando como una historia por así decirlo que es de princesas castillos príncipes y peleas y todo eso todo medieval estilo el señor de los anillos y yo creé una historia y tengo muchos personajes que quiero muchísimo y es como que no he sacado nada nadie sabe bueno dos personas dos o tres personas saben sobre este historia tú sabes de esta historia la de Alcum y todo eso ¿me la explicaste? ¿en serio? no sé cuántas pero pues bueno es una historia que nunca pude materializar por así decirlo nada más me inventé la historia me inventé los personajes y todo y esto es Marcia Delaney que es una princesa este personaje es como que pues aquí el diseño de personajes por así decirlo es una princesa tiene poderes es bruja más bien es una princesa bruja entonces tiene poderes y todo enero 2012 este lo hice en el 2012 aquí como estudios de dibujar desde el ¿cómo se dice? vista desde arriba estos son mis personajes principales de esa historia que les cuento este es Alcum que es como que el super hero de la historia el guapo de la historia el bueno el bueno de la historia esta es Cruz la hermana pequeña de esta que es Marcia Marcia Delaney y Leonor que es la otra chica y recuerdo que en ese entonces yo pensaba es que en las historias solo los protagonistas siempre son puros hombres entonces yo dije voy a poner a muchas mujeres aquí claro entonces este puse dos protagonistas que son estos dos Cruz y Alcum son como los principales tal vez algún día les cuente la historia les cuente esta historia si quieren que se los cuente díganme en los comentarios aquí está otro Vícaro este me encanta ¿de dónde sacaste los nombres? no sé no sé de verdad no sé de dónde saqué los nombres me encantaba siempre inventarles los nombres me encantaba inventarles los apellidos las historias de cada uno y como siempre como buena seguidora del anime todos tenían pasados super tristes y así ¿te das cuenta? en el anime todos tienen pasados bien tristes Naruto sí y yo dije pues también los y mucha de mi influencia de pequeña es como que los darts y los emo y los bóticos y así yo era medio emo entonces esto nunca lo acabé ¿quién dio? no sé aquí también eran mis bebés ay ¿por qué nunca acabé esto? igual los cuatro ay qué precioso no me acuerdo si el título de esta historia se iba a llamar héroes de Levandar o simplemente Levandar Levandar es el reino el reino donde ellos viven y todo eso aquí está de nuevo estos dos son los principales que les decía Sound Crew y Alchem Alchem ¿sabes dónde lo saqué? del juego de Batman de Arkham aquí de nuevo mis bebés el Alchem y la Leonor el y Karo es medio presumido así como el de como el de Siete Pecados Capitales Van y como Van es una combinación entre JJ de You're Nice y Van así es como que ya yo sí súper confiado y no sé así es así es y Karo más o menos Leonor es como la chica ruda así que yo me la sé toda así sé pelear y todo estudio de caballo porque no sé dibujar caballos y aprendí bueno practiqué hacer caballos practiqué hacer caballos practiqué hacer caballos Rapunzel y como siempre como se pueden dar cuenta siempre me ha encantado ser pestañotas locas el pestañón otro Diana Romantic Style in the War en la monarquía esto me gustó mucho de hecho a mí se ve eso otra vez Ajak es también un personaje muy importante en la historia de Levandar otra vez es esta esta es Marcia Marcia y más personajes de Sonic ahora un oso era un lemur un mapache y una panda estos son dibujos de un crayola porque pues nada más este dibujo lo subía de Vietnam hace muchos años y fue muy popular era como una combinación de caballo largo con chino ondulado y eso y bueno aquí está este es otro cuaderno igual bien X pues yo ocupaba cualquier cuaderno que encontraba amiga otra Diana Romantic Style in the War pues simplemente son sketches que me ponía a hacer de repente nada más dibujados para aprender para mejorar esta es otra historia pero realmente no me acuerdo de nada es Marie te acuerdas que te conté de la historia de Marie de Wings for Marie esta es otra historia también no yo me lo pensaba inventar una historia eso hacía toda mi adolescencia amigues esta es otra historia Isaac rockero tenía poderes de hielo tiene el cabello blanco si es Isaac Isaac esta es otra historia también tiene una gemela de hecho quise hacer como mi versión de Coco con animalitos mis animalitos están más chidos esos fueron de mis primos Rowena Rowena Rowling esta es otra historia también esta es es básicamente Wings es una chica que está en el mundo normal y después descubre que tiene poderes y la llevan al mundo de los poderes a que aprenda a dominarlos y todo eso básicamente como Wings pero aquí pues están hay hombres y mujeres no como Wings que hay puras mujeres en una escuela ahí están todos revueltos en una escuela es como Wings y Hogwarts como las Wings y Hogwarts y ella tenía poderes pero no recuerdo cuáles eran Jacob este sí tenía súper fuerza y así también esa misma historia de poderes y eso este era mi crush este era como que lo pensé para que fuera el crush de todas ¿no? Jacob ese nombre de Jacob me ha gustado toda la vida es como que me encanta el nombre de Jacob Jacob Jake Jake no sé me gusta muchísimo Joseph Dorian este también este era como que el chido yo me las sé todas era como muy inteligente muy serio tenía como que era muy bueno como Hermione pero buena onda le caía bien a todo el mundo esto lo van a ver más personajes de Sonic estos personajes de Sonic Zoro y Raiko tenían una historia tan triste todo les pasó a ellos no sé ¿qué le pasaba a Diana? ¿por qué le gusta poner historias tan tristes? ¿por qué te gustaba sabes qué? aquí está Crue otra vez los de Levandar héroes de Levandar agosto 2011 creo que estos fueron antes ¿no? el otro era 2012 el otro cuaderno que les enseñé era 2012 este fue antes fueron como los primeros diseños de Crue Crue no sé por qué se me ocurrió poner el Crue siempre quise como que este personaje fuera como que súper femenina y así pero poderosa entonces Crue en realidad su nombre es Crue Berendalia en esa familia era como que de buena suerte por así decirlo tener un nombre larguísimo tener un nombre largo era como que era de buena suerte entonces las familias le ponían un nombre largo a sus hijos el doctor colapso esta historia era como inspirada en invasor sim en invader sim desde pequeña era como que súper mega fan de invasor sim entonces su estilo me gustaba mucho y yo no dibujaba ese estilo entonces lo intenté ay no la historia de esto el doctor colapso es como un científico loco que hace cosas bien raras pero es que está muy está muy hardcore por ejemplo esta era Riot que era como su asistente por así decirlo su minion pero era era como su prueba viviente como su conejillo experimento como su conejido de Dane Dane todo lo que experimentaba lo experimentaba en Riot y le pasaba de todo o sea así lo dejaba calva le cortaba extremidades y las volvía le ponía nuevas y así pero era una humana o sea era una humana no era como una alien ni nada como de tantas cosas que le hizo este doctor a Riot la volvió loca y por eso tiene su cara así como de como de que está loca siempre feliz sí y entonces este está el Ryan que es este chico que empezó a trabajar como de asistente del doctor colapso porque no recuerdo por qué pero Ryan necesitaba dinero y a él le iba a pagar chido y él es como que la persona normal que se sacaba de onda y se espantaba con todos los experimentos que hacía el doctor colapso y como que lo trataba de hacer este entrar en razón de que lo que hacía estaba mal y así pero pues sí eso es una historia muy hardcore Diana de pequeña era muy como decirlo le gustaba mucho el gore y todo eso era como que muy ah sí ya crecimos entonces este sí también tenían ay el oso el oso no recuerdo cómo se llamaba pero siempre vio este oso siempre estaba como que así todo el tiempo y salía de la nada y así era como era como el best friend de Riot era como que los dos eran best friends y también fue un oso que experimentó el doctor colapso y quedó así sí muy raro Rapunzel me nada más me gustó experimentar ay mi bebé Leonor es también de héroes de Levandar crew con sus varios estilos supongo lo hice especial de navidad en Divianar o algo Alcum también los primeros diseños Icaro los primeros diseños cada vez lo fui haciendo más alto era como lo dibujaba no y lo hacía más alto quería que fuera así súper grandote y poderoso y así y buena onda este es Raimundo Raimundo es el rey es el mero mero es el rey de Levandar es el papá de Marcia y de crew es el estereotipo de rey o sea así como pintan a todos los reyes así es igual la reina esta es la reina es bruja también las niñas obtuvieron sus poderes de ella de bruja y de hecho cuando tienen hijos los que son brujos solo las niñas tienen poderes los hombres no igual las chicas la crew y la Marcia con sus vestidos formales por así decirlo esta era la mala la mala nunca pude obtener un buen diseño Fiona se llamaba como en el principio dije no pues que esté loca y así y todo y después era que no que se vea muy elegante y así entonces nunca nunca pude obtener un buen diseño final de Fiona aún lo estoy procesando esta es Riot la del Doctor Colapso Alcam y crew Alcam y crew muchos bocetos Alcam aquí están de nuevo estas yo creo que solo esos cuadros los voy a mostrar por ahora de por si siento que ya va a ser larguísimo este video si quieren una segunda parte de viendo más dibujos viejos de Diana dibujos antiguos también digo en los comentarios como pueden ver como dibujaba en esta época no es como dibujo ahora e igual chicos quiero que no se sientan mal por así decirlo no sé cómo explicarlo de que no tienen no sé los mejores materiales del mundo yo no tuve materiales buenos yo creo que hasta como los 20 o 21 años hasta los 21 años que ya empecé a trabajar y a ganar dinero me empecé a comprar mis materiales y todo puedes dibujar con lo que encuentres puedes practicar con lo que tú tengas y lo que tú encuentres entonces no te sientas mal si no tienes los mejores acuarelas o los mejores lápices o los mejores cuadernos o sea no creo que eso es todo nos vemos para la próxima gracias por haber venido de nuevo adiós adiós y bye básicamente toda mi adolescencia fue dibujitos de anime y sonic o sea es mi mayor inspiración ahora que lo pienso y muchas personas me decían y muchos maestros me decían que no iba a vivir de dibujar anime y ahora es mi trabajo maestros que creen lo logré vivo de dibujar anime y fin que no iba a vivir que no iba a vivir